Muy buenas, en el capítulo anterior Tommy va a casa de Polly para repartir el botín del robo del banco. Al entrar en su casa descubre que Polly está muerto y el dinero ha desaparecido. Tommy se asusta y se dirige al museo para hablar con Sam. Al llegar Sam le tiene una emboscada y Tommy descubre que ha sido él quien ha matado a Polly, así que toca vengarlo. Con la información que le proporciona el detective puede encerrar a Salieri y acabar con la familia. Continúo con el capítulo 25 y último de Mafia Definitive Edition titulado Epílogo. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Y si te interesan los juegos largos suscríbete a mi canal secundario, tienes los enlaces en la descripción. Epílogo, 1951, han pasado un montón de años. Y esta es su hija. Así que está viejo, ¿eh? Mucho tiempo. En otra vida. Alguien me dijo que la familia es nuestro talón de Aquiles. Una gran debilidad. Quizá tenía razón. Porque todas mis acciones, buenas o malas, fueron por mi familia. He dado la espalda a personas a las que creí, amigos. He cumplido promesas duras. He estado ocho años. Aislado. Reflexionando. Aprendiendo a mejorar. Como marido. Como padre. Como hombre. Ahora que soy más viejo. Y algo más sabio. Entiendo. Que la familia es una debilidad. Pero también nuestra mayor fortaleza. Es lo que nos hace levantarnos. Perseguir nuestros sueños. Incluso cuando son inalcanzables. Y nos sostiene. Cuando no podemos dar un paso más. ¿Señor Ángelo? Sí. Recuerdos del señor Salieri. ¡Tommy! No pasa nada. Ya estás a salvo. Todos lo estáis. Recordad. El dinero. El trabajo. Y los amigos. Son efímeros. Pero la familia. La familia es para siempre. Gracias. Lo que sea. Esperando. Lo que sea. Nos vemos.